En menos de dos meses se iniciará el traslado de las oficinas de la Gobernación del Meta para permitir la remodelación del edificio departamental. Adelantando y terminando el proceso licitatorio de adjudicación del proceso, sin embargo ya estamos trabajando, mirando los diferentes sitios donde tenemos que trasladarnos, estamos buscando no generar ningún trauma para la población que tiene que venir a visitar las oficinas, entonces queremos quedar lo más cerca posible, estamos buscando que las oficinas nos queden supremamente comunicadas entre sí, por ejemplo el despacho del señor Gobernador necesariamente tiene que quedar muy cerca a la Secretaría Privada, muy cerca a la Secretaría de Hacienda, muy cerca a la Secretaría Jurídica. El despacho del Gobernador y otras dependencias podrían funcionar temporalmente en el edificio de la Cámara de Comercio Avenida 40. Pensando también en una edificación que construyó la Universidad del Meta, que son unos edificios modernos, porque la idea es no entorpecer, no llegar a tener que hacer inversiones grandísimas de infraestructura, de adecuación, porque esto nos generaría un mayor costo, simplemente que solo sea el gasto del canon de arrendamiento. La remodelación del actual edificio de la Gobernación tendrá una inversión superior a 8 mil millones de pesos y durará seis meses.